Buenos días, mi nombre es María José, tengo 30 años y soy de la comuna de Lampa. Nuestro emprendimiento es de pastelería online. ¿Por qué nuestro emprendimiento merece ganar? Porque somos una pastelería que además es pastelería clínica, que no se ve mucho en la comuna. El 10% de la población de Chile posee diabetes. En Lampa hay una población de 63.000 personas, o sea que 6.300 personas mínimas poseen diabetes dentro de la comuna. Creemos que esto sería un buen apoyo para la comuna, para mejorar todo lo que tenga que ver con su calidad de vida. Y si ganáramos el premio, pondríamos una pastelería clínica en el centro de Lampa que pudiera ayudar a todas estas personas que además, aparte de diabetes, pueden tener algún tipo de alergia alimentaria. La idea es innovadora y no hay nada parecido dentro de la comuna ni en los alrededores de la comuna. Por lo tanto, creemos que tenemos posibilidad de participar y de ganar a lo mejor algún premio del concurso, tanto la asesoría como el premio económico que nos serviría para instalar la pastelería.